La directora general del sistema CONALEP, Candita Victoria Gil Jiménez, y el gobernador constitucional de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, inauguraron en el plantel Fereznillo la decimoséptima semana CONALEP en la comunidad, donde estudiantes, profesores y directores de todo el país contribuirán a mejorar el desarrollo humano, así como el entorno social, urbano y ecológico de las zonas aledañas a sus planteles. En su intervención, Candita Victoria Gil Jiménez destacó que sumar voluntades, trabajo y esfuerzo entre el gobierno federal estatal y la iniciativa privada siempre resultará benéfico para atender las necesidades de los jóvenes y de este sistema educativo. Agradeció además a la empresa minera World Corp Silver Wheaton por la benéfica donación hecha al plantel Mazapil. Es un ejemplo de plantel, es una aportación donde solidariamente, como ella lo dijo, la iniciativa privada se suma a la educación de los jóvenes, en este caso de Zacatecas, pero de mexicanas y mexicanos. Cada vez México tiene que estar mejor educado. El gobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, agradeció la contribución al estado en el trabajo de cooperación a la educación y comentó que están ustedes en una gran institución educativa, que tenemos que sentirnos orgullosos que Zacatecas sea parte importante de todo ese sistema con la ley a nivel nacional y que las políticas educativas, las políticas públicas que se implementan para seguirse actualizando y mejorando la formación, pues es algo que nos beneficia a los zacatecanos, a Presnillo y a todo el estado. Por su parte, la gerente de responsabilidad social corporativa latinoamericana de World Corp Silver Wheaton, Georgina Blanco Mancilla, aseguró que la empresa minera refrenda su compromiso de desarrollar más inversión social en el estado de Zacatecas y sobre todo en materia educativa a través del CONALEP. Una estrategia importante es siempre la alianza con los sociados importantes como para nosotros ha sido el CONALEP. Vemos al CONALEP como una institución de gran calidad educativa y a la que le hemos apostado como socios. Al acto, asistió también el presidente municipal de Fresnillo, Gilberto Eduardo Débora Hernández, quien dijo que para el estado es un orgullo ser parte de este movimiento que va más allá del beneficio de la propia comunidad CONALEP y agregó, para el municipio de Fresnillo es un honor tener a tan distinguidos visitantes que a través de esta noble institución educativa han llenado un espacio esencial en la formación de los jóvenes, que a su vez se han integrado al aparato productivo no solo del mineral, sino también del estado y de la república. Gracias por ver el video.